Hablemos del insomnio, que es un trastorno frecuente, es un trastorno del sueño, ¿verdad? Que tiene muchas causas y factores por las cuales se pueden producir. Vamos a hablar de algunos de ellos hoy. Las estadísticas que se han estudiado, pues reflejan que somos nosotras las mujeres las más propensas a experimentar trastornos del sueño, que es una condición, no es una enfermedad. Trastornos del sueño es una condición, no es una enfermedad. La doctora Juana Frontera nos explica el por qué sucede este fenómeno, por llamarle de alguna manera, más a nosotras las mujeres. Bienvenida. ¿Cómo estás, doctora hermosa? Encantada, como siempre, de estar aquí contigo. Qué guapa que estás. Compartiendo. Estás muy linda. Gracias. Mira qué bella imagen de esa doctora que está aquí con nosotros. Muchas gracias, encantada. Bueno, la primera causa por la cual se nota esa diferencia del trastorno del sueño en mujeres básicamente es hormonal. Nosotras, desde que somos adolescentes, ya sea trastorno premenstrual o ya sea la propia menstruación, nos produce toda una serie de trastornos hormonales, una serie de defectos hormonales que nos hacen, nos dificultan y además que nos producen problemas emocionales porque estamos en una etapa de transición, en una etapa difícil. Luego viene la etapa del embarazo, donde también hay una cantidad de cambios fisiológicos y también debido a las hormonas que nos quitan el sueño. En el primer trimestre tenemos esas hormonas up, down, up, down. Altos y bajos hormonales. Sí, sí, terribles. Y a pesar de que estamos, la mayoría de las mujeres muy contentas porque estamos embarazadas, pues no nos sentimos del todo bien. Y luego el tercer trimestre, el famoso tercer trimestre, que es muy difícil de sobrellevar, porque aunque el embarazo es una condición normal para las mujeres, pero en realidad nuestro cuerpo sí se resiente de la demanda de tener ese bebé. Y de tantos cambios que se producen. Correcto. Cambios físicos y hormonales. Emocionales. Exacto. Psicológicos, fisiológicos, órganos, sistemas, mente, todo cambia. Todo, todo, todo. O sea, es... Y después viene, imagínate, después qué cosa le cambia más la vida a una mujer que es tener un bebé. Entonces, obviamente con un bebé en casa no se puede dormir. Es muy difícil dormir con un bebé en casa. Entonces, estamos marcadas en, digamos, en épocas típicas, en épocas importantes de la vida de la mujer por el insomnio debido a esas causas. Y después viene... La menopausia. Y después viene la menopausia. La terrible menopausia que en muchas mujeres causa una sudoración excesiva durante la noche. Y digo en algunas mujeres, porque hay mujeres que dicen que no, que ellas no transitan por la menopausia sin problemas, pero la mayoría de las mujeres transitamos por la menopausia, además de todos los trastornos emocionales que implica la pérdida de los estrógenos, la subida de la testosterona. O sea, hay que adaptarnos a ese cambio hormonal. Tenemos entonces el problema de que no podemos dormir bien porque nos morimos del calor. Vamos a determinar esa terminología que está allá en pantalla, doctora Juana Fronteras, por favor. ¿Qué es específicamente la perimenopausia? ¿Y en qué momento se acaba esa etapa de perimenopausia para entrar en la menopausia? Correcto. Bueno, la perimenopausia son... hay una cantidad de síntomas, la regla se hace intermitente y también empiezan los síntomas físicos del descenso de los estrógenos. ¿Y cuándo hacemos el diagnóstico de menopausia? Cuando cesa la menstruación, cuando dejamos de menstruar, la menstruación se desaparece. Pero los calores, es curioso porque inclusive mujeres de edad avanzada que ya tuvieron la menopausia siguen sintiendo esos calores. Entonces, eso es el punto de vista físico. ¿Y en qué momento comienza el periodo de la menopausia? ¿Es para siempre? Para siempre. ¿O hay un periodo de posmenopausia? Bueno, debería haber un periodo de posmenopausia. Y generalmente es cuando la mujer se adapta a esos cambios hormonales. Pero lo más llamativo, por eso yo hablaba mucho de los calores, lo más llamativo es que en la mayoría, en muchas mujeres, yo no voy a decir la mayoría porque no tengo estadística, pero en muchas mujeres persiste ese trastorno que son los calores. Ahora, usted dijo, doctora, Juana Frontera es algo sumamente interesante. Yo también lo he visto en la historia mía con pacientes. Hay algunas mujeres que pasan por ella sin pena ni gloria. Sin nada. Pero ¿por qué? A ver, yo quiero saber por qué tanto privilegio para unas y para otras no. Exactamente. Hay mujeres que ni se dan cuenta. ¿Ni se enteran? Ni se enteran que están ni en perimenopausia ni mucho menos menopausia. ¿Por qué? Bueno, no sé. La verdad es que yo no tengo la respuesta a eso. No sé si existe una razón, pero existen mujeres que ni se enteran, que te dicen yo, simplemente se me fue la regla y that's it. Igual que hay chicas jóvenes y adultas jóvenes en edad reproductiva, que hay muchas personas que se quejan de que el periodo menstrual es como una enfermedad. Por eso decía. Las tiran a la cama. No pueden estar funcionalmente, no pueden ir a la escuela, no pueden ir a trabajar, son unos dolores terribles, un malestar horrible, un dolor de cabeza, una inflamación. Lo ven como una enfermedad. Y hay otras mujeres que pasaron por esa etapa menstrual en edad reproductiva sin pena ni gloria, no se enteran. Sin pena ni gloria. Y es que hay mujeres inclusive que tienen la premenstruación, que es también un periodo de enfermedad. Se sienten enfermas antes de que venga la menstruación. ¿Qué hacer? Y aquí vamos con las herramientas. ¿Qué hacer con ese insomnio provocado por las hormonas que es entre las 3 y las 5 de la mañana? Sí. Yo pienso que una cosa muy importante es la higiene del sueño. La mayoría de los insomnios se resuelven con la higiene del sueño. Expliquemos qué es la higiene del sueño. ¿En qué consiste? En dormir a una hora regular y despertar a la misma hora, inclusive los fines de semana. Hacer ese hábito. Tener, no tener luz, tener cortinas que realmente tapen la luz. Tener una temperatura fresca en la habitación es muy importante, que tengas una buena temperatura. Pero lo más importante de la higiene del sueño es tener una hora para dormir y una hora para pararnos. Eso es lo más importante. Otra cosa es eliminar cualquier estímulo, por lo menos dos o tres horas antes de irnos a dormir. Dejar el celular, dejar las pantallas, evitar no tomar cafeína después de las 12 del mediodía, porque la cafeína sabemos que es un estimulante del sistema nervioso central. Lo otro que mucha gente no sabe es el chocolate. Escucharon bien, no tomar cafeína después de las 12 del mediodía porque se puede extender y crear insomnio hasta horas de la madrugada. Esa tabletica de chocolate que a veces nos tomamos o nos comemos en la noche con un tecito, me incluyo, nos puede ocasionar insomnio. Y sabes qué, muy curioso, el licor, porque hay gente que dice, no, yo me tomé una copita de vino, no, esa copita de vino que te tomaste a las 9 de la noche, que te dio como que un poquito de sueño, a las 11 de la noche te produce insomnio. Entonces, eliminar el licor, porque el licor está comprobado que produce insomnio. Entonces, con todas estas medidas, nosotros logramos tener mejor calidad de vida. ¿Alguna ayudita natural como la melatonina, por ejemplo? Bueno, claro, la melatonina siempre es un coadyuvante de los trastornos del sueño, siempre es excelente. Y esos tés, esos tés maravillosos que uno... Pasiflora, canzanilla, tilo, lavanda. Todo. Y es guanda. Es guanda. La es guanda es maravillosa para ayudar a transitar ese periodo. Gracias, doctora. De nada, un placer siempre. Qué rico tenerle a la doctora Juana Frontera con ideas básicas y bien claras para que usted, mi querida amiga televidente, pueda descansar durante la noche, porque necesitamos al día siguiente tener el cuerpo descansado, la mente ágil, ligera y concentrada y las emociones balanceadas. Todo esto lo podemos lograr con unas potentes, profundas y con una calidad de horas de sueño.